Cada peso que da, no me lo gastas. Cada peso que me entra, me lo gastas. Muy bien. ¿Tienes ahorro igual, me imagino? No. ¿No? ¿Nada? No. Tengo tres AFP. ¿Sabés cuáles son mis AFP o no? No. La Fago, la Huidata y la Samia. Tengo tres AFP. Porque yo supongo que mis hijas, que las he criado solas, que les he dado todo, que las muñas son unas princesas. Princesas. Ya. Yo supongo que las tres princesas van a tener a su madre en un departamento con una nana, con una cajita de cigarro y con una botellita. Mínimo. Yo creo que es lo mínimo que pueden hacer que con todo lo que les he dado y que me lo han dicho. O sea, mamá, olvídate. O sea, no tenés para qué contestar porque nos vamos a preocupar de ti. Aparte que sigo la rajón, las pendejas, porque soy como amiga de ella y todo. Pero este es mi mundo. Y te juro que yo soy tan feliz, y soy feliz con tan poco. La gente podrá decir, mirá, porque hay gente que comenta en los videos, ay, tiene piscina, para qué sale a verañar, tiene piscina. Pero independiente de eso, yo toda mi vida he tenido piscina. Pero ese no es tema. Pero ese es que yo soy tan feliz. Soy tan feliz poniendo, no sé, ese adorno ahí arriba. Además que todos tus adornos te los traes de distintos lados. Y soy tan feliz viendo cómo crecen mis plantas. Soy tan feliz viendo que ese pino, que está ahí, me lo compré, me acuerdo, en el home center, me costó 10 lucas de este porte, y lo planté yo. El año 2006. Y mira cómo está el gigante. Soy tan feliz viendo que todas mis plantitas crecen. Viendo, no sé, soy feliz con respirar acá, a cada parte que esta casa tiene como algo especial. No sé si la sentiste cuando llegaste. Es como tranquila, como relajada. Y tiene, es que dicen que yo tengo un aura especial, pero independiente de eso, yo encuentro que esta casa tiene como un aire, un aire súper relajador. De verdad. Porque acá hay como, como que hay buena vibra, acá está ahí, hay buena onda, no hay maldad, no hay malos pensamientos, no hay pelea. O sea, yo no voy a decir que tengo una vida perfecta con las niñas, porque peleo. Y de hecho, cuando llegue la bombona voy a pelear, iba a que la cagar. Porque el rojo ya me tiene hasta acá. Mira, Rocky, te juro que es atroz, porque la dueña, el perro, Rocky, la asamia, la bombona, la bombona, que la universidad, que las amigas, que el colegio, porque tiene que ir de profesora al colegio, porque estudia párvulo. Y que la fiesta, que el cumpleaños, que la mamá, que es directora del Estadio Palestino, del directorio juvenil. Mira, pero lo único que hace es estar en la calle. Lo menos que hace es quedarse con el rojo. Acá llega alguien y el rojo ataca. Bueno, yo no lo, No, 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 no.